Hola amigos, como podéis comprobar, tengo un pequeño reptil entre mis manos. Un ejemplar joven de camaleón, concretamente de la variedad Camaleo caliptratus. Los camaleones son animales originarios del sur de África y de Madagascar. Los hay desde muy pequeñitos, que de adultos no sobrepasan los 4 o 5 centímetros, hasta algunos muy grandes. Este, concretamente, este joven caliptratus, que creemos que es hembra, porque no tiene las rayas negras características de los machos, y también tiene la cresta un poquito más pequeña que lo que le correspondería a un macho, este puede alcanzar fácilmente los 35-40 centímetros. Si fuese macho, alcanzaría también el medio metro, incluso 60 centímetros. Y, como podéis comprobar, es un animal que se mueve con unos movimientos lentos y utiliza también su cola para enroscarse en las ramas de los árboles. Una característica que llama la atención es la movilidad independiente de cada ojo del camaleón. Tienen una vista muy aguda y pueden mover cada globo ocular 360 grados. En cuanto al apetito, son animales relativamente voraces y comen, sobre todo, insectos. Concretamente, utilizan otra de sus características evolutivas más singulares, que es su larga lengua pegajosa. La lengua, que puede tener una longitud similar o incluso superior a la del cuerpo, la lanzan como si fuese un proyectil que impacta en el insecto y, como tiene una saliva muy pegajosa, rápidamente la ingiere. Si disponemos de un terrario que tenga para un animal adulto unos 60 centímetros de base por un metro y medio, un sustrato adecuado, un pulverizador que podríamos pulverizar a mano una vez al día o, si no, utilizar algún dispositivo mecánico, una luz con control de radiación ultravioleta para la correcta fijación del calcio y, como no, otra de las características que hacen famosísimo al camaleón es su capacidad de cambiar la coloración de la piel, que más que por mimetizarse, lo hacen por ajustarse a su estado emocional. Si está más agresivo, más asustado o más huidizo, cambian el color de la piel y también modifican la configuración de su cresta, hinchándola, deshinchándola, inclinándola hacia adelante o hacia atrás. Yo, de verdad, estoy encantado de tener este camaleoncito aquí y espero que a vosotros también os haya gustado. Hasta la semana que viene.